Los saludan los pajaritos antes que yo Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video conmigo de ASMR Bueno, oigan, como ya vieron en el título, vamos a... Perdón, trae la boca un poco seca Pero vamos a comer un dulce mexicano Para los que no son de México Es el más famosísimo, bueno, de los más famosísimos Y que cuando yo he visto videos de que extranjeros o gente de otro... De otro, iba a decir de otro planeta No, 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 gente de otras partes del mundo Que dicen que está picoso y así como de... Excuse me, wey, eso no pica Pero bueno, cada quien, ¿verdad? Obviamente los mexicanos estamos acostumbrados a comer picante Y desde los dulces, pues no son dulces, son picantes Desde que estás chiquito que le pones un shingo de salsa a los taquis, a los chetos Y te acostumbras y cada quien tiene su nivel de picor Pero bueno, traemos un mini pelón, pelo rico Que algunos o la mayoría tal vez ya lo conozcan Porque pues es famoso y siempre es como de los que prueban los extranjeros En sus videos de que probando dulces mexicanos y así Pues bueno, hoy vamos a comer Y para los que no lo conozcan, pues se los presento Este es el pelón, pelo rico Sabor a tamarindo Es dulce enchilado Ok, de tamarindo Hay también de mango creo Y de chamoy y de otros sabores Pero el clásico El normal El primero El de ley es este El verde de tamarindo, ok Bueno, esta es su tapita Curiosita La vamos a quitar Y como ya vieron Traigo yo mi agüita de jamaica Porque ya saben que luego me empalago Pues bueno Esta cosa La aprietas así de estos dos laditos Y va a salir Ahí está Ya vieron Ahí está el tamarindo El tamarindo chis Ya anda saliendo mi compa Por eso se le llama pelón Es como si fuera el pelo de alguien No, creo Y Y así te lo vas comiendo O sea yo desde que veo A los gringos O gente de otros países Que le dan la primera chupada O un pica Y yo Bueno pica Tripofóbicos Háganse presentes Yo soy tripofóbica Por si no lo sabías Solo que Como que antes era más extrema Y ahora soy como más Como que ya lo tolero Un poquitín más Y si no sabes que es tripofobia Búscalo en Google Ahí va saliendo el pelo Del pelón El pelón del micrófono You know Oh my god Tiene tres sellos Me imagino que el exceso de azúcar De sodio Y no sé cuál será el otro Tal vez sea Grasa saturada O qué No sé Este es mini Este es mini Ahí está el pelillo ¿Quieres? 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 Es inevitable grabar con los pajaritos Pero bueno, acostúmbrense Porque en la noche se callan a veces No me dejan dormir los güeyes Vamos a sacar para abajo Para que lo vean Ahí está Básicamente es pulpa Como pulpa Suavecito 10 de 10 Hubo uno Hubo uno que sacaron Que era de sal y limón Algo así Que está bien bueno Es como De mis dulces favoritos Cuando voy al Oxxo O a las tiendas Y se me antoja algo así Como dulce Pero no tan dulce Y como que se me hace agua la boca Siempre corro por un pelón The best part Ok Ya cuando Por ejemplo Ya cuando bajo todo Que ya lo bajaste hasta acá A veces ya no quiere salir Lo que hacemos Es sacar esta parte blanca De la verde Lo jalamos Y lo sacamos Y aquí está El tamarindo ¿Ves? 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 Y aquí también Ahí adentro Entonces Lo chupas ¿Qué pedo con la luz? Se va El sol Y viene Y se va Y viene Sorry Si los antojé Porque He visto Que me comentan De que Están a las 12 O 2 de la mañana Viendo videos De comida Y yo Wey Si soy Oigan Aquí en los videos Ya les aparece Un corazoncito Con un signo De pesos Ese botón Es para donar Por si ustedes Gustan donar Lo que quieran De corazón Ay De corazón Se agradece Y es como más fácil Le aprietan ahí Y ya le salen Como cuanto quieres donar Y así Ya pues tú le pones Y Para Por si ustedes Quieren donar Para apoyarme Y seguir Haciendo contenido Para ustedes Pues la La neta Si se agradece Bueno Aquí queda Tamarindo No se ve Pero Yo lo que hago Es siempre Con el leito Chiquito Lo saco Todo Y aquí está Miren Ahí Y así Fuerte Que no sobre Nada Cada quien Se lo comen Diferente También Le metemos La lengua Se escucha Raro No van No piensen Mal Porque Ya los Conozco Pero no Es más fácil Con el dedo Y aquí Por ejemplo Miren Le estoy sacando Lo que le queda Este viene Siendo Mi cucharita Los pajaritos Andan bien felices Platicando Siempre 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 que escucho Pajaritos Me recuerda A la película De Los juegos Del hambre Cuando hace El chiflido Se me viene Luego A la mente Como Los chiflidos De los De los Pajaros Cantores O como se llaman Si bueno De esos Bueno Ya lo dejé Pelón Literal Ya le quitamos Todo Espero te haya gustado El video Y así quedó Sin nada De nada Gracias Por estar aquí Y nos vemos En un próximo Videito Gracias Por todos Los mensajes Que me hacen llegar Y Por ser pacientes Con el contenido Gracias Los quiero mucho Bye 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 Gracias.